Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Nimuna y estas son mis cosicas. Bienvenidos un día más. Hoy os traigo un tratamiento para después de estas fiestas, que no sé cómo lo habéis pasado, espero que bien. Yo he estado a Briposa y entonces voy a hacer un tratamiento hidratante porque tengo la cara que me estira. Y entonces, pues me han salido aquí de sonarme las narices, de lo que pasa con los resfriados, ¿no? Pues que se me ha deshidratado todo esto, lo tengo que hasta me escuece. Y entonces, ¿qué vamos a probar hoy? Pues vamos a probar mascarillas del Primark. Como veis, ya llevo yo las pintas preparadas para hacerme el tratamiento. Y lo primero de todo que voy a hacer es ponerme los parches de la nariz, que no sé si va a ser muy fiel, porque me acabo de duchar y yo en la ducha me hago un peeling con bicarbonato y mi gel habitual de la cara y se me queda la cara que, vamos, la de culito de un bebé, pero necesito hidratación. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner los parches del Primark, que vienen cinco, y estos son de carbón. También los he comprado de Q-Campart y quiero probar estos de carbón, a ver qué tal. Entonces, pues nada, para ello me he traído un bol con agua calentita. Ahora me pongo unos algodones para dilatar un poquito el poro, lo mojo en la agüita calentita, voy a escurrir un poquito, y me lo voy a dejar ahí un poquito que dilate el poro. Parece que me he hecho una rinoplastia. Bueno. Lo voy a merecer un poquito. Y vamos a abrir el sobre del parche. Pim, pim, pim. No tiene abre fácil, sí tiene abre fácil. Aquí lo tenemos, en negro. Y entonces, pues nada, vamos a despegarlo. Chuchun, chuchun, chuchun. Y nos lo pegamos en la nariz. Ahí que se adhiera bien. Y ahora un truquillo es mojar un poquito la tira esta. Obedecerla un poco. Porque así se adhiere mejor. Y al secarse, arrastra con todo. Bueno, pues una vez que he humedecido esto, lo dejamos entre 10 y 15 minutos. Y vengo ahora mismo. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya han pasado 15 minutos. Y vamos a proceder a quitarnos el parche. Desde fuera para adentro. Muy despacito. Y voy a ver, porque es que me está picando un poquito. Porque claro, al tener esto irritado, pues no sé si ha sido buena idea el ponerme el parche para arrancarme los foros. Pero bueno. Ahí vamos. Me ha estirado bastante, pero ya os digo, aquí poros no veo. Yo la cara me la veo limpia. Lo mismo es que el poro lo tengo limpio. Aunque lo tenga dilatado, no hay suciedad. En fin, ahí lo dejo. Bueno, pues la tira mía no ha sacado nada. Pero se la he echado a mi churri. Y no veas la que ha salido. Pelos. No sé si aprecia ahí, en cámara. Los pelos, los poros. Vamos. Que son la caña de España. Estas tiras. Y como os digo, pues nada. Ah, aquí ha arrastrado lo más grande. O sea, impresionante, nenas. Lo tenéis que probar, nenas y nenes. Las tenéis que probar porque canela fina. Ahí lo dejo. Vamos a continuar. Y en este momento voy a utilizar, que no sé si va a ser una opción acertada, pero, pues ya os digo, como he estado resfriada y tengo la cara, pues eso, deshidratada, y, pues me hace falta una limpieza. En profundidad ya me quito todas las células muertas, toda la piel que se haya desprendido del resfriado, de la misma deshidratación. Y entonces, pues voy a hacer aquí una locura al máximo. Y voy a utilizar la máscara de primar de burbujas, que te cometo lo más grande de la cara. Y estas de arándanos, que me encanta, ya las he usado, y me gusta lo único, que pica, claro, se están cibando ahí las cositas y te va quitando toda la suciedad. Y claro, pues pica. Pero bueno, pues nada. Vamos a aplicarla. La abrimos. Y es de aplicar con pincel. ¿Vale? Viene así. Me huele más a cítrico que a arándanos, pero bueno. Viene así, tipo cremoso, tipo lechoso, blanquecino. Ahí cada uno su imaginación. Y me la voy a aplicar con estas patulitas de silicona, que es de Aliexpress. Las mascarillas siempre se aplican de abajo para arriba. Y la tenemos que aplicar echando leche, porque esto una vez que se activa, empieza a salir espuma todo lo más grande. Me la voy a echar por todo, por la nariz también me la voy a echar. Y hay que evitar el contacto con los ojos. Como siempre. Estas paletinas están muy guay porque es como un tipo lengua de gato y aprovecha absolutamente todo. Como veis ya está apareciendo la espuma. Aquí queda todavía el producto, así es que vamos a darle caña a España. Bueno, pues ya no tocamos más, porque como veis, he terminado justito, justito, justito. Ya se está activando toda la espumita y la vamos a dejar actuar entre 15 y 20 minutos. A ver si aguanto los 20 minutos, porque ya os digo que esto empieza a ser efervescente y es un picorcillo. No es desagradable, pero te da ganas de arrancarte hasta la misma piel. Entonces, pues nada, de 15 a 20 minutos vengo y os enseño cómo está evolucionando la espuma. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya veis cómo está esto de burbujitas y de espumita. La he dejado actuar 15 minutos porque pone de 15 a 20, pero es que no aguanto más lo que me pica la cara. Y ya os digo que estoy deseando de rascarme. Así es que, nada, enjuagamos con agua y venimos ahora mismo. Bueno, pues después de habernos retirado la mascarilla de burbujas, que nos ha dejado una piel hiper mega suave, o sea, tengo la cara súper... Si no fuera porque tengo estos granitos y esto, estaría lisa, lisa, lisa. O sea, suave, 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 a tope de Power. Y como queremos darle hidratación a la piel, pues aquí tengo esta mascarillita de hidratación máxima de Primark por un euro. Ahí lo veis, un euro. Y es Madin Corea. Encantada, porque es que a mí las cosas coreanas me gustan un montón, porque me dio unas pieles que tela marinera, pero es porque se la cuidan mogollón. Todo esto es echarle tiempo, nadie se queda sin arrugas y nadie tiene un cutis perfecto así, por arte de magia, que haberlos a hilos. Que hay gente que no se cuida nada la piel y tiene una piel que no se la merecen. Pero, para los que tenemos la piel muy desgracica, como soy yo, que tengo 45 tacos y voy a tener asnea hasta la misma muerte, entonces, pues nada, mira, aquí me ha pegado un tiro en la frente. No me enrollo. Vamos a usar esta mascarilla, que es tipo tisú. La vamos a abrir. ¡Hala! Esto escupe lo más grande, o sea que lleva producto aquí a tope. ¡Qué bien huele! Huele limpio, que es lo más importante. Y vamos a sacar la mascarilla. A mí estas mascarillas me dan una lástima. Me da ganas de reusarlas otra vez, porque es que se quedan con tantísimo jugo y digo, pues esto lo precinto yo y me lo vuelvo a poner después. Pero eso no se debe de hacer. Ya os lo digo yo. Por un euro tampoco hay que ser tan roñoso. Y esto está, pero vamos, impregnado a tope. A ver, que no me la cargue. Usted hace una cosa, esto no sé si va para adentro o para afuera, porque lleva aquí como un doble... En la ojera lleva como un doble pliegue, que tiene que ser para adentro, porque así ya trabaja tan bien como si fuera un parche del ojo. Así es que pues nada, a ver si soy capaz de ponerlo en su sitio. Que esto es que parece que está vivo, parece una sepia esto. Venga. Pues nada, la pegamos y ya lo vamos situando in situ, porque si no, allá voy. ¡Ay, qué fresquita Mari! Lo que yo decía, si es que tengo la cara de centimillo, a ver, que me lo voy a subir hasta la nuca. La mascarilla, huele súper bien y está súper fresquita. Esto se agradece un montonazo. Como os he dicho, ¿ves? Aquí lleva como doble almohadilla para las ojeras y esto necesito que esté en la nariz porque es donde necesito que me hidrate. A ver, si es que no me va a llegar. Si es que tengo la cara, esto es para los que tienen una cara más grande que un aeropuerto, pero yo es que tengo la cara de peseta. O de centimo, ahora que estamos con los euros. ¡Oh, qué fresquita tú! Pues nada, me la doblaré. Es que el pedazo de ojo y las patillas de gallo, ¿qué? Ahí necesito yo material. Aquí me sobra, aquí me falta. Y donde más quiero que me hidrate, que es ahí el deshidratado ese de la nariz, pues no me llega. Bueno, pues nada. Aquí la pongo como sea. Voy a decir una cosa. Esta mascarilla es hidratante, pero donde me está dando en la deshidratación, escuece un poquito. Lo tengo que decir. Pues ya me la he pegado bien. La extendemos así, que se introduzca bien el productito en los sitios. Vamos un poquito al cuello, que el cuello hay que cuidarlo muchísimo. Que esté bien hidratadito. Ya me he colocado bien la mascarilla. Muy a mi pesar de que esto me parece demasiado grande, porque claro, yo tengo la cara de céntimo y me sobra mascarilla. Pero bueno, lleva sus cortecitos oportunos para podértela ajustar por todo el rostro. Tiene muchísimo producto y yo me lo extiendo hasta el cuello, porque oye, el cuello es una zona que no podemos olvidar, porque ahí se nos marca todos los pliegues del tiempo y hay que hidratarlo también. Pues nada, vamos a dejarla actuar entre 15 y 20 minutos y vengo ahora mismo para enseñaros el resultado de esta mascarilla. Mientras tanto, como esto tiene líquido, pues a ver lo que voy a hacer. Mira, mira. No sé si se ve, pero sabéis lo que voy a hacer con esto, ¿no? Pues, para las manos y antebrazos. Todo bien hidratadito. Aquí no se tira nada de nada. Vamos, voy a dejar yo líquido ahí en la bolsa. Si esto es maravilloso, pues ahí lo dejo. Pues nada, vengo ahora en un momentito y os enseño el resultado de esta mascarilla hidratante. Pues ya estoy aquí. Después de media hora, ya os he dicho que era de 15 a 20 minutos, pero me he puesto a hacer cosas y como esto tiene jugo, pues ahí lo he dejado. Entonces, pues nada, me lo voy a quitar y a ver cómo se ve la piel. ¡Ay! ¡Qué guays! Bueno, pues tengo producto en la cara y por supuesto, pues no lo voy a desperdiciar. Esto hay que extenderlo bien para que la piel lo absorba. Damos unos toquecitos que con los toquecitos absorbe mucho mejor. Por el cuellito, pues me queda el rostro súper jugoso, la verdad. Es una cosa... Esta no la había probado porque está buscando en Primark que es una maravilla la de Glow y no sé por qué no la traen o se la han llevado todas o no lo sé. Pero es que la de Glow me encanta. Yo os enseño las mascarillas del Primark para que veáis cómo queda el rostro que me parece una pasada. No pone en ningún sitio que sea iluminadora porque no se ve el rostro como la de Glow que se ve súper, súper iluminada. Pero sí que es hidratante y la zonita esta que tengo con esta rojez me la ha calma bastante como os he dicho al principio cuando me la he puesto me escocía un poquito pero nada al minuto o dos minutos se me ha pasado esa sensación y se me iba quedando el rostro súper fresquito hidratado lo estaba notando pues eso que estaba actuando como tiene que ser esta mascarilla y me ha quedado la piel muy jugosita me gusta mucho cómo ha quedado esta mascarilla. Como veis se ve un poquito un pegajosilla pero esto no implica nada esto nos va a hacer que lo que le vayamos a poner después a la piel se adhiera mucho mejor yo le pondré mis tratamientos habituales que es el serum mi crema de hidratación normal yo solamente os quería enseñar las mascarillas de Primar que por un euro un euro cincuenta podemos hacer un tratamiento completo y a mí esto me parece una pasada me encantan estas mascarillas la de burbujitas ya la he usado en otra ocasión pues quería que vierais este tratamiento porque ya veis que es súper sencillo podéis estar haciendo vuestras cosas en la casa yo estaba haciendo mis cositas mi cama mi ropa mi tal mi cual aprovechando el tiempo mientras oye nos dedicamos un poquito de tiempo a nosotras que también nos lo merecemos al máximo y pues nada este ha sido el resultado final de este tratamiento súper económico del Primar espero que os haya gustado si es así dadle un like si no estáis suscritos que estáis haciendo por favor con vuestra vida suscribiros allá abajo tenéis el botoncito y le deis a la campanita que es totalmente gratis y a vosotros nos cuesta y a mí me hacéis un mundo porque así somos más en esta comunidad y yo encantada de recibiros a todas y a todos pues nada más que deciros simplemente que paséis un día espléndido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!